Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo cambiar lo que es un disco duro de una playstation 4 eso sí, como siempre vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros suscriptores de nuestro canal en youtube y también recordar a aquellas personas que no estén suscritas que no duden en hacerlo para así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante bueno, como estaba comentando vamos a hacer un cambio de disco duro de una PS4 lo primero que vamos a hacer será abrir esta tapa que es la que oculta digamos el disco duro y es muy sencillo, no tenemos que utilizar herramientas, solo haremos un poquito de presión hacia la izquierda y automáticamente la tapa sale ahora sí, ahora vamos a necesitar un destornillador con punta de estrella o cabeza de estrella para poder quitar este tornillo tan peculiar que tiene el triángulo círculo X cuadrado una vez quitado el tornillo solo tendremos que tirar hacia nosotros y ya tendremos el disco duro fuera ahora vamos a quitar los cuatro tornillos que sujetan el disco duro a la base metálica también vamos a utilizar el destornillador de estrella y una vez quitados los cuatro tornillos, pues nada, quitaremos el disco duro antiguo y en esta ocasión vamos a poner un disco duro Toshiba de un Teda de acuerdo, vamos a volverlo a colocar en la base metálica y volveremos a atornillar bueno, una vez ya atornillado los cuatro tornillos, pues nada, tocaría volver a colocar el disco duro en su sitio volvemos a colocar el tornillo y taparíamos lo que es la consola, porque aquí ya hemos acabado ahora pasaríamos ya a la computadora para poder preparar lo que es el USB que vamos a necesitar para instalar lo que es el firmware o la actualización del sistema bueno, una vez ya en la computadora lo primero que vamos a hacer será pinchar o hacer clic en el enlace que hemos dejado aquí abajo en la información de este video tutorial, que lo que va a hacer es llevarnos directamente a la página oficial de PlayStation concretamente en la sección de PlayStation 4, que es la imagen que estamos viendo ahora mismo una vez que estemos en esta página, veremos aquí un botón que pone descargar actualización atención, este botón no, no hay que descargar desde aquí, porque lo que hará es descargarnos un archivo que solo es válido para actualizar nuestra máquina, es decir, si nosotros tenemos la versión 2.57, por ejemplo actualizándolo con este archivo, lo que vamos a conseguir es actualizarlo a la 3.50, que es la que estamos descargando pero nosotros lo que necesitamos es el archivo que reinstale el sistema desde cero ¿por qué? porque hemos puesto un disco duro nuevo, por lo tanto tiene que ser desde cero ese archivo lo vamos a encontrar un poquito más abajo aquí veremos donde pone cómo actualizar, veremos cuatro opciones nosotros nos vamos a dirigir a la última abriremos el menú y aquí nos va a explicar más o menos lo que nosotros estamos haciendo pues que necesitamos una unidad USB con mínimo 900 megas de espacio libre, etcétera, etcétera pero bueno, vamos a centrarnos aquí, donde pone descarga al pinchar aquí, automáticamente empezará la descarga del archivo ps4.update.pub este archivo es el que nosotros vamos a necesitar nosotros vamos a cancelar lo que es la descarga porque ya hemos descargado el archivo con anterioridad para así poder ir un poquito más rápido en el tutorial y lo siguiente que vamos a necesitar va a ser una unidad USB o pendrive que es donde vamos a introducir esta información nosotros hemos ya introducido uno que lo tenemos aquí y lo hemos llamado consolas un punto importante, esta unidad USB tiene que estar formateada en FAT32 es decir, si la tenemos en NTFS o en otra diferente no va a funcionar tiene que estar en FAT32 para aquellas personas que no lo tengan pues es muy sencillo le damos botón derecho formatear seleccionamos aquí FAT32 iniciar una vez formateado ya tendríamos preparado lo que es la unidad ahora sí, ahora abrimos y dentro de lo que es la unidad USB vamos a hacer el siguiente paso dentro de lo que es la unidad USB vamos a crear lo que es la estructura que necesita la Playstation 4 para encontrar o detectar lo que es el firmware o actualización que hemos descargado lo que vamos a hacer es lo siguiente botón derecho nuevo crear carpeta y la vamos a llamar PS4 dentro de esta carpeta vamos a hacer lo mismo botón derecho nueva crear carpeta esta vez llamada update y ahora sí dentro de esta carpeta vamos a introducir el archivo que hemos descargado anteriormente que yo lo tengo en la carpeta descarga voy a cortar y pegar también si queréis podéis arrastrarlo directamente bien una vez ya creada lo que es la estructura y transferido lo que es el archivo es decir el firmware de lo que es la máquina el siguiente paso ya lo vamos a hacer en lo que es la PS4 bien lo primero que tendríamos que hacer sería conectar nuestra unidad USB a nuestra Playstation 4 seguidamente vamos a pulsar durante 5 segundos el botón de encendido hasta que la consola nos devuelva una especie de pitido y de esta manera entraríamos en el modo seguro en el modo seguro vamos a seleccionar la última opción es decir la número 7 que es la que nos da la consola para poder reinstalar el sistema aquí nos pide que conectemos una unidad USB con la versión correspondiente que en este caso ya hemos hecho al principio por lo tanto le daríamos a aceptar esperaríamos unos segundos y aquí nos está advirtiendo de que la consola se va a iniciar por lo tanto se eliminarán los datos en este caso como el disco es nuevo no pasa absolutamente nada pulsaríamos a aceptar se iniciaría la consola esperaríamos nuevamente unos segundos y aquí ya empezaría el proceso de instalación del sistema esto puede llevar unos cuantos minutos por lo tanto vamos a seguir adelante bien una vez ya finalizado el proceso de instalación del sistema nos daría el logotipo de Playstation y eso quiere decir que la consola se ha iniciado por lo tanto aquí ya finaliza el tutorial eso sí, si os ha gustado el tutorial o os ha servido de ayuda ya sabéis, darnos un me gusta y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!